Seguimos informando. Autoridades judiciales y de la Armada del Ecuador comenzaron indagaciones tras la colisión de un barco pesquero con el puente que une Guayaquil con la isla Santay. El capitán y los tripulantes de la embarcación implicada están retenidos para investigaciones. William Young está en el sur de Guayaquil, a pocos metros de donde ocurrió este accidente, y nos tiene una actualización de este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la imagen del puente que une a Guayaquil con la isla Santay. Así quedó luego del accidente que se registró ayer en horas de la tarde y en el que está involucrado un barco pesquero. Las autoridades hoy desde muy temprano están realizando, continuando con la investigación para conocer en detalle qué es lo que ocurrió. Nosotros hicimos un recorrido por el río Guayas y les presentamos el siguiente informe. Esto es lo que queda del puente de 860 metros de longitud que fue inaugurado en 2014. Desde el aire vemos la magnitud del daño. Son pilares en medio del río. Un viaducto destruido por el impacto de un barco pesquero que fue captado por diversos videoaficionados. Varias personas grabaron en sus teléfonos celulares el momento de la colisión. Fueron instantes de tensión. El buque Patricia, de unos 100 metros de largo, fue arrastrado por la corriente quedando paralelamente junto al puente. Y lo golpea. Un tramo cae y luego se desploma otro más. En un recorrido fluvial constatamos de cerca los daños en el puente que quedó inhabilitado. Parte de la estructura parece que flota en el agua. Algunos pilotes se hundieron. Las plataformas móviles que permiten el paso de grandes embarcaciones permanecen elevadas. Este puente basculante estaba abierto y precisamente para que por allí pase la embarcación. Por lo que aún no se entiende qué provocó esta colisión. Y eso será parte de la investigación que lleven las autoridades para determinar si fue una falla humana o una falla mecánica lo que provocó el incidente. Por lo que ahora el puente permanece así. Destrozado en uno de sus extremos y bloqueado el acceso desde Guayaquil hacia la isla Santay. El comandante de la capitanía del puerto de Guayaquil, José Marcos Vaca, indicó que todo esto es parte de las evidencias dentro de la investigación que inició la armada y que tanto el buque como su capitán y los demás tripulantes están retenidos. De que un documento, un permiso llamado trayectoria interna que le permite a un barco trasladarse de un muelle a otro no lo había obtenido el buque. Pero en todo caso en las investigaciones se determinará el hecho. ¿Ese tipo de sanción de qué tipo es? ¿Leve o grave? Bueno, es un siniestro marítimo. Ahí lo que cabe es posteriormente realizar un jurado de capitanes para establecer la responsabilidad o no del capitán. El barco está anclado en un muelle del barrio Cuba, en el sur de Guayaquil. El coordinador zonal del EQ911, Juan Carlos Figalo, indicó que los videos captados por las cámaras en el sector servirán para la investigación. Nosotros tenemos cámaras en el puente basculante por la seguridad de los turistas y los transeúntes que tenemos el día a día acá. Y una cámara que tenemos acá afuera en el muelle con la que se captó el evento. Eso está como prueba fundamental en el proceso de investigación. La fiscalía tiene el acceso a esas cámaras. La capitanía también ya nos ha solicitado el audio de los alertantes de la llamada y también el video para que se aprueba en este caso investigativo. El paso peatonal en el puente está cerrado, pero debajo no se detiene la navegación. Hoy en el transcurso de la tarde, las autoridades, entre ellas el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, se van a reunir en este sector y también en la isla Santaya, haciendo un recorrido para conocer un nuevo balance. De las investigaciones en este hecho. Con esta información nosotros retornamos. Estudios, buenas tardes. Buenas tardes, William. Gracias por ese reporte. Y sobre este mismo tema, nueve personas quedaron atrapadas en el tramo del puente que quedó intacto y tuvieron que esperar algunas horas hasta ser rescatadas por medio de un arnés y embarcaciones que los llevaron a tierra firme. Algunos de los sobrevivientes relatan los momentos de susto que vivieron al ser testigos de primera mano de cómo se derrumbó la estructura, como nos cuenta Rafael Hernández. Son los instantes en los que caía el puente peatonal a la isla Santay, pero visto desde la perspectiva de quienes, además de ser testigos, fueron sobrevivientes. Es que luego de chocarse la embarcación, quienes caminaban por la estructura en ese momento tuvieron apenas unos segundos para reaccionar. Christopher Medina es uno de ellos. Paseaba por el sitio con su cámara y al chocar el puente tuvo que decidir correr hacia tierra firme o acercarse a una de las plataformas levantadas. Pero si yo cruzaba, ya no alcanzaba a llegar a la orilla porque el primer pedazo en colapsar fue el de la orilla y luego cae yo el de acá donde yo estaba. O sea, lo que yo corro, yo corro para el otro lado, que sabía que igual tenía probabilidades de que puede ser que se venga todo totalmente el puente abajo o quedarme atrapado, pero gracias a Dios ya me quedé ahí atrapado y no se vino todo abajo, pero sí, sí estuvimos muy, muy nerviosos. La decisión fue acertada. Como él, fueron en total nueve las personas que quedaron atrapadas, pero ilesas precisamente aquí, junto a una de las plataformas levadizas que no se desplomaron. Sin embargo, después les tocó una larga espera mientras las autoridades trataban de resolver cómo sacarlos del sitio. La primera opción fue rescatarlos a través de un helicóptero, pero esa opción finalmente no se escogió. Después llegaron los rescatistas con una solución definitiva. Utilizando un arnés, descendieron desde el puente hasta una base y de la base los movieron a embarcaciones. El operativo tomó varias horas mientras descendía cada uno de ellos, hasta que finalmente regresaron a tierra firme. Otra sobreviviente fue Cintia Morales, quiteña que vino por turismo. Explicaba que la espera fue angustiosa. Nerviosa, angustiada, preocupada porque el puente camine estable. Y de la parte que yo estaba, se partió el... de los dos lados, estaba como partido. Entonces, estaba nerviosa porque no sabíamos qué hacer y esperar a ver cómo nos íbamos a sacar de ahí porque no teníamos cómo bajar de ahí. Medina cuenta que incluso pensaron en la posibilidad de saltar al río. Estuvo tan preocupado que mientras esto ocurría, no se lo contó a su familia. Yo cuando llegué en la noche a la casa, yo le dije, ¿se enteraron que se cayó el puente? Y le dije, sí, imagínate, hay dos personas que se habían atrapado. Y entonces esperé un rato y le dije, ya llorando, ya soy uno de esos nueve rescatados. Es una experiencia que, están seguros, jamás olvidarán.